A casi un mes de que iniciaron las campañas electorales, el IEPA ha recibido 14 denuncias principalmente por propaganda de candidatos que no cumplen con los requisitos de ley, informó el secretario ejecutivo del organismo Hidalgo Victoria Maldonado. Ante la unidad técnica del contencioso electoral se han presentado 14 denuncias en este periodo, se están tramitando, llevando a cabo las diligencias, las audiencias, son procedimientos especiales sancionadores que por su naturaleza son muy breves y tienen que ver con temas de propaganda electoral. La unidad instruye y posteriormente turna al tribunal electoral quien es el que decide en el fondo. Señaló que la investigación de estos casos avanza conforme a lo planeado. Algunas veces es por destrucción, otras porque considera que no está colocado en el lugar adecuado o no tiene los requisitos que pide el Instituto Nacional Electoral. A su vez, cuando entra la queja, si así lo piden, se activa la oficialidad electoral que implica al ir a verificar y dar fe de cómo está, dónde está colocado y las circunstancias que plasma en esa cartelera o en esa propaganda. Victoria Maldonado indicó que pese a estas denuncias, el periodo se ha desarrollado con tranquilidad. Es normal que ya cuando entran las campañas electorales se reciban algunas quejas muy aisladas con temas de propaganda electoral. A medida que avanza la campaña también es normal que se vaya a recibir un mayor número de quejas. Ahorita estamos dentro de un número digamos normal de las quejas por el periodo en el que estamos actualmente. Con imágenes de Daniel Ken e información de Merly Gómez, Notivisión.